la elección presidencial del 2 de junio de este año se convirtió en la gran venganza de los poderes estadounidenses, del crimen organizado, de los medios de comunicación y de la oligarquía. Es en esencia esta campaña la campaña de la venganza. Todos los que tuvieron una en menor o mayor medida vieron afectados sus intereses. En este momento es el tiempo y así Calderón lo anuncia. Es el momento de la revancha y de la venganza. Este es el momento de vengarnos de López Obrador y de vengarnos del pueblo. Cuando ellos dicen López Obrador es autoritario, cuando ellos dicen López Obrador es un narco presidente, cuando lo ofenden, cuando lo atacan, no están atacando en esencia a una figura, a una persona, a un hombre. Nos están atacando a todos, a usted y a mí. Ese es el nivel de desprecio que ellos le tienen a López Obrador en sus canales de YouTube, en la televisión pública, incluso en la televisión privada, en la radio. Todo ese odio que usted escuche, que le da mucho coraje porque atacan al presidente, es en esencia y en estricto sentido todo el odio que le tienen a usted y a mí. Cuando hablamos de la venganza, de que estas elecciones se convierten en las elecciones de la venganza, no sólo van por López Obrador, porque López Obrador ya ha dicho que se retira de la política y que se va a su rancho. Entonces es una venganza en contra de usted. Sí, de usted y una venganza en contra mía. Van por nosotros. Cuando Cristina de Kirchner hablaba de todas estas amenazas, mucho antes de que incluso Milley empezara a ganar una forma de un competidor, ni siquiera de un competidor ganador, de un competidor. Cristina de Kirchner había dicho que si el gobierno se perdía del movimiento al que ella pertenece, no es que fueran por ella y que si fueron legalmente y están ahí acosándola. Bueno, hasta la quisieron matar hace unos meses, el año pasado. Y entonces Cristina decía si ustedes creen que vienen por mí, están equivocados. Vienen por ustedes, vienen por las pensiones, vienen por los derechos, vienen por y empezaba a decir todo lo que se ha construido mal o bien en lo que llamamos este periodo kirchnerista. Que se rompe con el anterior presidente, no? Porque no hizo un buen gobierno, hay que decirlo. Pero cuando ella advertía, decía ni ustedes despreocúpense de que vengan por mí, vienen por ustedes. Y esta elección en este país, en este momento, lo que estamos viendo es la venganza en contra del pueblo y la manifestación de ayer. Es si acaso, para que entendamos que.